La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, informa sobre el curso de nivelación general para mejorar las capacidades para el acceso a la educación superior. Está dirigido a quienes postularon en el segundo semestre del 2017 y no obtuvieron un cupo. ¿Sabían que la CENESIT abrió un curso de nivelación general para seguir preparándome? ¡Qué buena noticia! ¡Genial, hija! ¿Y qué tienes que hacer? Inscribirme en la web, ser bachiller y revisar todas las condiciones. No te descuides. Es una oportunidad que debes aprovechar. Sí, tranquilos. Ahora mismo me registro. Ingresa a la página www.serbachiller.es e inscríbete en el curso de nivelación general desde el 26 de septiembre a las 23 horas 30 hasta el 1 de octubre. Ingresa en la sección Nivelación y revisa las condiciones generales. Luego, acepta tu inscripción. Elige entre la modalidad presencial o semipresencial y valida. Enseguida, selecciona el lugar y horario del curso. Puedes escoger por la institución de educación superior o por provincia. Acepta, envía la inscripción y reconfirma el proceso para finalizar con éxito. Recuerda que tienes que acercarte a la institución para confirmar tu matrícula y llevar el comprobante que debes imprimir. El curso inicia el 30 de octubre de 2017. ¿Y qué contenidos tiene el curso de nivelación? Los contenidos incluyen diversos dominios como matemático, científico, lingüístico, abstracto y social, además de orientación vocacional y profesional. Más oportunidades para ti. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT. Cienyorsun Players, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT.